Vigilante Corso Demos Sección de Entrevista en el año 5 de mayo de 2023. Hace unos 10 años que pasamos con el Corso Demos un gran día tarde. Hace un shock con Helmin Wills. Ahora vamos a hacer una pierna de Maripampum. Estoy junto con el Max Sancher. El Max Sancher está con el desarrollo político de Helmin Wills. Específicamente no podemos dedicar a un día específico. En el momento en que llegamos a la maripampum. Buenas noches. Gracias por venir a Laganos Vista. Acordar el día específico. En el momento en que llegamos a Laganos Vista, un gran rinnovación de este sitio que me da un incidente fatal en este lugar. ¿Cuál es el día ahí? Conte a nosotros. En el momento en que llegamos a Laganos Vista? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? Gracias por la invitación. Vamos a estar en corto con mi día. ¿Cuál es el día de la tarde? Bueno. ¿Cuál es el día de la tarde? Sí. ¿Cuál es el día de Santa María? ¿Cuál es mi familia? ¿Cuál es el día de Brasil? ¿Cuál es el día de mi hombre? ¿Cuál es el día de Santa María? Sí, sí. Es el día de Santa María. Cuando llegamos a Washington y se juntaban a la casa. Cuando llegamos a Mc Donald's. ¿Cuál es la doctora de Mallorca? Y yo le dijeron una acción de una aplicación que nos puso el virus. Ok. El día de la tarde, al finales de esta ocasión, ¿cuál es el día de 때문에? Yo no llevo a casos de casos de casos. Eso no lo Corporation. O Dios. ¿Cuál es el día de la casa? ¿Cuál es el día de la casa? ¿Cuál es el día de la casa? y en mi cabeza era en contacto a mi Espanya, a mi entran, y ya no buscamos la camarita, y ya hablo que pase con a mi espanya, pero les parezco esto, y ya están aquí, se va a perder una situación extraña, no hay caía, y creo que aparentemente es cierto, tal vez de ver probablemente no va a hacerlo desde Juilios, se va a perder el día para hablar, pero no se va a conversar, alguien decía, en mi lado de un canto muy bien, Estaba con la policía, pero no estaba conmigo, no estaba conmigo, pero no estaba conmigo. Cuando estaba conmigo, estaba conmigo. Cuando miraba el ruido, estaba conmigo. ¿Es verdad? Entonces, hay bastante tiempo para comprender la realidad. Cuando llegamos a llegar a llegar, cuando estaba remarcable, cuando estaba conmigo, estaba conmigo. Cuando pensaba, no estaba conmigo. Cuando llegaba conmigo. Cuando llegaba a la ciudad. Cuando llegaba a la ciudad. Cuando llegaba a la ciudad, donde se va a pasar en la calle. De hecho, a la ciudad, que me quedaba conmigo, porque, por fin de semana, me quedaba conmigo. ¿Por qué? Todo el mundo que me quedaba conmigo. Me quedaba conmigo. Pero cuando llegaba a las dos semanas, 2 semanas, 20 semanas largo, durante 3 semanas. 20 semanas largo, durante a durama y para mí. Para mí, para mí realizar cuando es verdad, no tiene más sobre todo. ¿Ela pasa? Es el momento que me voy a dormir. El frenero, el negro, el jacate preto, el jeans preto. El jeans preto, el zapato preto que tenía. ¿Se ve? ¿Se ve? No, me está preocupado a mi compañera. Pero no nos vamos a ir. No había ambulancia ni nada. En el caso de dos policías, mi mamá llegaron a trampar y miraron todas las cosas y miraron unos carmaios de bala, unos de sopias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un cosa difícil, pero voy a quitarme de querer. Probablemente no voy a quitarme de mi retina. Me he metido con Wills, donde estaba el primer encuentro y de dónde voy a pasar un paseo político ahí con él. Me he metido a Wills, al menos me he empezado con Wills desde el Nielson Pierre, ni un paso atrás. Por lo que la gente estaba en su visión, quien estaba en la derecha, no estaba en la derecha. Un año que estaba en el trabajo social en el barrio. Entonces, mi pañón estaba en la derecha, en el barrio, físicamente. Entonces, en el año 2002, en el 2003, mi visión, con la circunstancia social en el barrio, se cuadra perfectamente con mi visión como me tengo a adaptar el barrio físicamente. Entonces, ahí estaba en la fuerza, según a mí, tras el tiempo ahí, ni un paso atrás. Después, cuando sobramos, nuestra visión, nuestra idea estaba en la cuadra perfectamente con el otro. Entonces, ahora aquí, francamente, a fe de Wills, que era el asesinato de mi noyente, no hay un poco más que por cuenta de, al menos, una visión de la parte social del barrio. Entonces, ya, pero también era algo que lo que estaba en el barrio a decair rápidamente, después de, en el año 2000, ¿sabes? Porque en un periodo de diez años, de 2003 para en el año 2003, de el año 2000, en el año 2000, ¿sabes? Entonces, muchas ideas de la idea más, de 2023 en el año 2023, ¿qué pasa en la calle? Porque esa es una manera de, de las personas, como por pensar, no tiene existencia en la calle. Entonces, ahí, ¿qué es bueno? ¿Cuántas elecciones? Tengo una imagen. Me voy a poner el número cuatro. Sí. Me voy a poner el número dos también. Y después el número tres también. ¡Ah! Me dice la frase. Me acuerdo. 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 Tengo un corán en la saca. Dos corán. Pero mi hermano me acuerdo. Cinco. En cinco elecciones más o menos. ¿Quieres que es especial para ella? Que toque a todos. No tanto en la marcha. No tanto en la música. 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 Realmente tiene un carisma increíble. Ahora escuché en la música. La gente se presenta en la primera impresión de un hombre más bruto. Pero ahora voy a hablar con él. Voy a tratar de un hombre muy fuerte, muy suave. Es un hombre muy carismático. Esto es un hombre muy fuerte. Lo que está haciendo en la radio es política. Pero ahora tengo que atender de un día con un hombre. Si se ha estado en la primera impresión, en un día viene de un hombre más y más. Este hombre se levanta de otra manera. Si me vas a ver un hombre, en un hombre, ya que debería ser un hombre más, porque si se levanta de otro hombre. Ya que voy a ni suave para él. Es un hombre muy sólido. y atrae a la gente. La verdad es que la gente va a eliminar demasiado a la gente, pero esa es la etapa que sigue a mi éxito. Es decir, hay que conocer a la gente, y hay que tener empatía para la gente. Y eso es algo que me da más de un político. ¿Cómo sigue tu vida después de Wills? Porque mi vida después de Wills estaba en un rato. No hay que eliminar los Wills, pero en el mismo momento no tenía que eliminar los Wills seguidores. Yo también sentí, pero ya. Hace 10 años de mi vida, escogí siempre para la cosa más difícil de mi vida. Si llegué a una cruzada de mi vida, si me dices de que me iba a ir, si me iba a ir a la lengua de Wills, me iba a escoger el camino para que me parezca más difícil. Eso era el máximo. Y eso es lo que me iba a hacer. Y eso es lo que me iba a hacer, pero si me iba a vivir en el futuro, me iba a intimidar. Si me iba a intimidar, me iba a enfrentar. No me iba a esconder para ninguna intimidación. Lo que iba a hacer, fue de 10 años. En los 10 años, me iba a hacer deporte, me iba a poner la lencia de María. No, 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 no. No tienen nada. Por ejemplo, no tienen nada. No tienen nada. Yo ni la una. No, no tienen nada. No tienen nada. No tienen nada. Pero aceptaron ese reto de tener en la picha. Me iba a hacer deporte. Es decir, me iba a tener prevalencia en vida, y era muy fiel. Quiero decir, qué le pasa con el corzón breve, para mí, para que nos cuida. Qué le pasa con el corzón si no hubiera un Wills más? Si no viene un Wills más, de cinco años, el corso está stoppando de existir, eso es francamente. ¿En qué sentido? Tiene sentido que ahora que no tenemos ninguna gente que tiene una visión, que no se sabe que el corso fuera de ese problema no tiene. Pero lo que va a hacer es que cinco o diez años ahora está, que automáticamente ahora hay una medida de alta supervisión en el corso para que el lugar sea ingovernable. Ahora mismo, lo que va a hacer es que una parte de diez aún está arriba, pero si va a un corso bueno, si va a un corso con un bril de un, por ejemplo, de un extranjero, va a mirar un corso enchambles, que es una ruina sobre el corso. Si va a una gobernación en el corso, no va a mirar ningún camino que tiene un visionario, una visión para ir para el corso delante. Siempre, ahora que va a mirar que no está aguantando la campaña, no está por la cuenta de que hay una corrupción. Había algo espantoso en el corso, y el corso había ahora que lamentablemente, me voy a saber que es una meca de corrupción en el Caribe. Me voy a garantizar que no hay ninguna isla en el Caribe que está más corrupta que el corso. Desde esta situación aquí, nosotros no vamos a sobrevivir. Me voy a agradecer a un 10 minutos corto para nosotros por el coro de él, y nosotros agradecemos por su presencia. Y luego nos espera que tenemos 5 o 10 años y nos cambian de manera. Un placer. Nos estábamos para un break. Ahora nos viene de vuelta. Nos estábamos con la entrevista cortico, que nos iba con el Luis Kiwas, y después nos viene de vuelta con otra persona, que estaba dando tan beso, mandarete para Hopi Anya. Nos queda con nosotros, y nos estábamos en el Facebook vigilante. con la entrevista cortico. Y de manera nuestra primera vez, nos estábamos con el Luis Kiwas. 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 Nos estábamos con los amigos que nos acompañaron con el Luis Kiwas. Y hablando con el Luis Kiwas. En el Luis Kiwas. Y después de 10 años. De acuerdo con el Luis Kiwas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.